El ministro del Interior radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes el nuevo acuerdo de paz. Una vez radicado se presentó ante la plenaria y allí el Centro Democrático con el representante Santiago Valencia quiso fijar su posición, sin embargo se calentaron los ánimos. Con 90 votos a favor y 13 en contra se aprobó la realización de dicho debate. A partir de este momento nos vamos a dedicar al estudio de este acuerdo, a la refrendación de los mismos y a empezar todo el proceso de implementación. El debate de la plenaria de Cámara será el próximo 30 de noviembre. Gracias por ver el video.